Pues sí, a las escondidas nos metemos y vendemos así, pero nos ven los inspectores, nos sacan. Los mismos que tienen permiso ahí, pues no nos dejan trabajar ellos mismos, nos mandan sacar con los inspectores. Le digo yo, pues yo, así como me sacan, yo me vuelvo a meter. A veces que me las quitan todas y pues ya no vendo nada. ¿Qué venden? Donas, que nos den un permiso, algo para poder trabajar. Nosotros de eso vivemos, de la venta de la playa. Y pues no, no, sí hay permiso, pero pues valen 50, están muy caros.